Y es increíble la experiencia tremenda que he tenido con seres del espacio, de otro planeta, que vinieron aquí en forma física, bajando de sus naves, no lo podía creer, yo era un adolescente, no daba crédito mis ojos a lo que estaba viendo realmente. Y estos eran como los gatos, eran gatos pero mitad gato mitad lagarto, y sinceramente quedé como shockeado al principio. Vienen de un planeta que está muy lejano de acá, de nuestro sistema solar, y crearon un planeta artificial cerca de nuestro sistema, donde vivimos. Este planeta lo crearon con el fin de conservar las especies extintas, toda especie que se está extinguiendo aquí en el planeta tierra, ellos la rescatan y se la llevan, la vuelven a traer por un rato para que se procrean acá, y las vuelven a llevar. ¿Por qué? Las vuelven a traer, para que se procrean, porque ellos lograron crear un planeta parecido al de la tierra, con todo lo que tenemos nosotros, la tierra, el agua, todo, todo. Pero lo que no pudieron arreglar en la atmósfera es algo que esta atmósfera tiene, que a nosotros nos permite progresar, nos permite evolucionar, reproducirnos. Allá no se logra, allá no se puede, pero se puede vivir bien. Si quieres enterarte más del caso, de lo que viene, yo con los gatos, mitad gato mitad lagarto, este, espera que va a estar muy interesante el video, en estos días lo estoy subiendo. Si te gusta, lo que subo, dale like a la campanita, dale click a la campanita para enterarte cada vez que subo un video, y dale, dale a la suscripción, suscríbete, sígueme. Desde ya, muy agradecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!